... Muchas veces me han preguntado la gente que si ya no fallo. Sí, sí fallo muchas, muchas veces. No hablando únicamente en cuanto a lo que son lanzamientos. Como seres humanos tenemos errores diariamente, yo diariamente cometo errores y bastantes. La cuestión aquí no es el hecho de preocuparnos por los fallos como tal, sino aprender de ellos y posteriormente ir trabajando, puliendo, para que sean lo menos posible. Nadie es perfecto, siempre va a haber ese margen de error. Lo importante de que te caigas no es la lesión en sí y qué tan mal caíste y el ridículo que hiciste, sino en saberte sobreponer, ganarle a la adversidad e intentarlo una y mil veces más hasta que logres tu cometido.